Bueno, acá te la doblo bien. Pero bueno, no, está bien, vos tenés que estar feliz. Yo no tengo drama con nadie más a lo que voy. O sea, eso es lo que me explicó ayer Bauti, por ejemplo. Una línea, si una línea tiene un círculo, una línea lineal de un problema, se hace un filuglete, un rulo, vos te enganchás en ese rulo. Ah, no, sí, sí, obvio. No, la línea es como que sigue teniendo como un rulo. En cambio, si vos haces lineal, saltás ese rulo, ese obstáculo, y se haís lineal, eso fue más o menos lo que mi cabeza quise interpretar. Tipo, está bien, Joe se fue porque tenía que irse. No, porque los ha sacado el chino, los ha sacado ellos. A ver. Sí, para mí me consideraba que él no se tenía que abrir en Joe. Para mí era uno de los que llegó a la final. Claro. Pero se ve que no. Quizás hubo un comentario, una cosa o algo. No, no. No, no. O algo y... No. No. Yo siempre dije, capaz la gente lo necesitaba más afuera para dar otro... La gente, no. La gente yo siento y pienso que está votando ahora. Los más... No los tranquilos. La gente que más... Eso está votando en la gente. La gente quiere que se quede esa gente. Pero bueno. ¿Quieres que se queden los más tranquilos? No. No. Quieres que se queden los más fuertes. Entonces, desde tu perspectiva, estamos Joe y Furia. ¿Por qué iríamos Joe y Furia a la final? Por todos los que hay. Sí, puede llegar a correr un poco de riesgo Nico. Pero Nico es querible, ¿entendés? Pero es querible. El que más riesgo corre de toda la placa es Nico. ¿Me entiendes? Tipo, por todos los sucedidos. Puede ser. Puede ser. Vos sabés que si es bicha, te va a sacar a Nico para que se te ponga toda la casa encima. La placa... No, no se me va a poner la casa encima. Sí, los varones van a decir. No. Bueno, en su defecto. Vos viste que cuando hacen... Cuando la gente quiere, hago, hace y deshace lo que quiere. La placa anterior, o sea, salió bien. Está rico este, el que hice con el café. Así que no sé. Yo no sé cómo leen las placas la gente, cómo leen las placas la casa. Realmente no las entiendo mucho. Porque en la casa pasa una cosa y afuera se ven otras cosas. ¿Entendés? Ese es el tema. Sí. Yo también. O sea, yo me quiero seguir quedando porque vos sabés que siempre quise quedarme acá. Yo quiero que te quedes. Yo quiero que te quedes. No quiero que te vayas. Pero bueno. Yo no sé como si mis fans son mis fans y los fans son mismos que Furia. Capaz tengo que tener mis fans de Chino. Imagínate que nada que ver. ¿Qué es eso? Cada uno tiene su fandom y su gente que lo sigue y por algo lo sigue. Pero bueno, veremos, veremos. Por ejemplo, yo siento, tipo, bueno, me pongo a hacer las cosas, tipo, el único que saludo a Nico fue a vos y a cuando vino. A vos, a Vir y a Zoe. ¿Quién? Nico, cuando entró, tipo, y después digo, ay, ¿se irá aquí? ¿Cuándo entró qué? Cuando entró a la casa, Nico, mi marido. Ah. ¿Me entendés? Digo, ¿se irá aquí, tipo, tendremos casi el mismo fandom? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Me entendés? Sí, vos estás pensando, gay como yo. No sé si Furia comparte el mismo fandom que yo o no. Furia tiene un fandom totalmente aparte. Sí, es lo que digo. Es totalmente aparte. Y no sé si están, que vengan a gritar, o sea, puede ser siempre la misma persona que vengan a gritar. No quiere decir que tenga un fandom terrible afuera. Por eso cuando yo hablo con ella le digo, bájale un cachito, que a mí, la gente, la gente. Sí, te salvó, te salvó como me salvó a mí también. Bajó un cachito, no te la confíes, no escupas para arriba, o sea. O sea, tiene un poquito de humildad. Pero bueno, nada. Yo. O sea, hace cinco o seis placas que no está subida. Yo no sé si la gente avala todo, todo lo que hizo. Después de la pelea de Manzana, ella no estuvo nunca más nominada. O sea, ya anteriormente ella no estuvo nunca más nominada. Por eso. Bueno, ya hay cosas que todo el tipo que necesitaba saber. Que le vengan a gritar, que le vengan a gritar acá todos los días, no quiere decir que puede ser la misma persona con el coso, el mismo. Y, no, o sea, por eso eso a mí no me genera nada que vengan a gritarle. No me genera nada. O no te olvides que las placas que estuvo siempre salió última. Siempre, salió ahí. No es que salió primera, que tiene un fandom terrible afuera, ¿entendés? Por eso. Y no te olvides... Y no te olvides que la gente que está acá, todos, los de Manzana, los de Virginia, los de La Lucha y los de Lich, todos van contra ella. Todos van a ir contra ella. Por eso. O sea, por eso quiero ver el domingo. No sea cosa que nos sorprendamos. Por eso está tan tranquila también. Porque tiene un poco de miedo. Sabe. Sabe que conmigo se la mandó, sabe que me votó, sabe que me rejugo sucio.